Hoy ya nos encontramos casi en un 90% de ejecución de la parte del recinto ferial. Hoy estamos prácticamente corriendo con más de 800 obreros en hora, con turnos nocturnos y fines de semana para lograr la operación de la Feria Sabor Barranquilla el 19 del mes de agosto. Ahorita ya estamos finalizando todo lo que es la parte eléctrica, empezando ya pruebas de aire acondicionado a final de mes y ultimando detalles en todo lo que es ventanería, pisos, cielorrasos, lo que son prácticamente el tema de acabados. Ahorita yo creo que es la obra más importante de la ciudad, desde la primera administración que el alcalde Alejandro Char con el apoyo del consejo distrital se sumaron al gran proyecto y tomaron su liderazgo. Los retos fueron muchos, pero lograron, el distrito logró conseguir los recursos, también después se sumó la gobernación y entre todos, la asociación público-privada que se formó, logramos este gran proyecto. Creo que Barranquilla vuelve a su mirada al río y no de cualquier manera, sino con ojo visor, con ojo estratégico, con ojo de importancia sobre las implicaciones que esto tiene sobre el desarrollo de la ciudad. Vamos a seguir acompañando, el distrito dispone de unos recursos anuales para invertir aquí, para acompañar estas inversiones, para los convenios que se firman con el gobierno nacional y el consejo de Barranquilla va a seguir atento a seguir acompañando este tipo de iniciativas.